En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día no... ¿Qué tal, René? Gracias En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo... Tenglar de alegría... Inolvidablemente vivirán en mí Muy buenas noches, queridos amigos, encantado de estar con ustedes una vez más Para presentarles nuestro espectáculo de esta noche Mencionar el nombre de Pablo, Tito Rodríguez Lozada Es hablar de excelencia musical Hijo de la isla del encanto, Puerto Rico, natural de Santurce Llevaba en sus venas esa mezcla de ritmos y el sabor que caracteriza a las sandillas De ahí surgió esa musicalidad que lo acompañó durante los 50 años de su existencia No te culpo ni río Qué lindo cuando el sol de madrugada Descarra el negro manto de la noche Descarra el negro manto de la noche Que es un derroche Un derroche de luz Y de poesía Un concierto de sol En la mañana Que bonita Qué bonita Qué bonita Son las noches de Mislita Y qué bello amanecer El de mi patria Y qué bello amanecer El de mi patria Una y mil veces y agradezco al Señor que me permitiera haber nacido en esta tierra tan hermosa, en esta tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera. Si por casualidad duermes y sueñas que te acaricia la brisa y sientes que el rocío mañanero besa tiernamente tu meguillía y el aroma de café te hace cosquillías, seguro sueñas que estás en Puerto Rico. Si por casualidad duermes y sueñas que te enamoran las olas y que hay un cielo azul en conjura con la luna para hacerte prisionero, no lo digo porque es la tierra que quiero, seguro sueñas que estás en Puerto Rico. Yo no puedo culpar el orgullo que siento de ser puertorriqueño y que mi pensamiento no importa a dónde voy, me fuga hacia la islita, no importa a dónde voy, a la tierra bendita, mi pensamiento vuela. Si por casualidad duermo y notas que una lágrima me brota, seguramente es que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo y que en el vento rino aquel de mil recuerdos reviví el ayer quizás llorando, llorando, llorando.